Sí, a ver, todos nos sorprendimos con esto, porque además, a ver, es común que los países, las grandes potencias, envíen a sus ciudadanos que andan dando vuelta por todo el mundo, advertencias, alertas, sí, es común, en la Argentina lo hemos recibido muchas veces, de Estados Unidos, Gran Bretaña, otros países europeos sobre el tema de la seguridad. Esto cae en un momento muy especial, porque viene el G20, y viene jefe de gobierno de Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, la primera ministra, Teresa May, de Gran Bretaña, y vemos esto que cuelga en su página el Foreign Office diciendo, ojo, porque en la Argentina, Ciudadanos, puede haber atentados terroristas. Esto cayó muy mal en el gobierno. Así que puede haber protestas relacionadas con el tema Malvinas, por ejemplo. Claro, recuerda un poco... Contra los británicos. Exactamente, recuerda un poco todo lo que pasa en la Argentina. Entonces, dice que en la Argentina se han sucedido estallidos frente a bancos, porque es muy común que se den eso, bombas caseras, que uno en la Argentina atacó, desgraciadamente, estamos acostumbrados a esto, pero lo toman. Hablan también del tema del terrorismo, en un momento muy especial para los ingleses, por el recruecimiento del conflicto con Irán y con Siria. Sí, sí, bueno, y han tenido atentados. Exactamente. Por esa razón advierten en muchos países del mundo a sus ciudadanos que estén atentos, porque puede haber lo que se domina, no lo mencionan así directamente, pero van a entender, tipo lobos solitarios, gente que ataque a ciudadanos extranjeros que andan por la calle. Especialmente británicos. Exactamente. A ver, esto que se da en ese marco, en el marco del recruecimiento de la situación en Irán y en Siria, te imaginas que en este momento, en la Argentina, cuando se está trabajando por el tema de seguridad del G20, cayó mal, porque sobre todo no hubo una advertencia del gobierno británico al gobierno argentino. Acá se viene trabajando, lo hemos dicho en Metadata muchas veces, se viene trabajando hace meses el gobierno argentino con los servicios secretos internacionales. De Estados Unidos, de China, Rusia, de todo donde vienen los jefes de Estado. ¿Por qué? Porque el sistema de seguridad va a ser muy importante y porque cada uno de estos jefes de Estado va a venir con su propio servicio secreto, con su propia custodia. Pero y además porque estaban aportando lo que es la experiencia, ¿no?, para la Argentina, los servicios de seguridad en la Argentina, de otras cumbres del G20 realizadas en otras partes del mundo. Porque las cumbres del G20, G20 y otros, pero las G20 son una de las más protegidas por la cantidad de jefes de Estado que hay y porque además vivimos en un mundo en conflicto y porque se ha globalizado, bueno... Porque son clásicas también las protestas anti-globalización que se dan cada vez que hay una reunión de estas características. Claro, la última, hubo algunas que no fueron tan duras, pero la de Hamburgo, por ejemplo, fue muy dura, que los habitantes de Hamburgo quedaron muy dolidos como le habían dejado a la ciudad. Bueno, eso es una cosa y es lo que se está cuidando, el tema de las protestas... Pero hablar de terrorismo es otra cosa. Atentados terroristas es otra cosa.